¡Suscríbete al canal! Además, bueno, ya le hemos dado un tiento al juego y la verdad, eso mismo. Aunque me sé de uno que decía, no, no me lo voy a comprar, es muy triste. Sí, es cierto, no, es triste, o sea, bueno, ya lo comentarás, ¿no? Pero quien tenga la moral fina, que tenga cuidado. Vale, aquí se ve un poco todo lo que hay, contenido. 18 años o más. Por supuesto, bien, bien. De 1 a 6, la verdad es que puede ser de 1 a N. Sí. No, de 6 tampoco, y vale como solitario perfectamente. Y de 45 a 120 minutos, que hay un abanico así como... Depende de lo que quieras sufrir, lo que no. A ver qué dice eres que se mueran todos. Más de 1.900 textos. Bueno, vamos a ver. Bueno, que se vea por delante. Yo no he jugado al videojuego, o sea que tú sí. La crátula es igual. Sí, a ver, obviamente no se mueve, pero no es que el furano vaya, sino que bueno, tiene cierta ambientación, pero sí, han recogido todo lo que han podido en la estética del juego. Pues nada, haz los honores. Libro de textos. Que no libro de texto, eso los niños en el colegio. A ver si... No queremos hacer spoilers, no creo que se lea nada tampoco, pero... No, no se lea nada. Vale, es un libro parecido al de... Mil y la Noche. Mil y la Noche, es correcto, pero en formato libro, quiero decir, no con anillas. Y de lo que yo he visto, es lo mejorcito del juego. Sí, bueno, es la parte, claro, la parte narrativa del diario, que nos sirve de manual. A ver si este manual está muy guay, porque te va diciendo ya... En plan, empieza a jugar ya, déjate la tontería. Sí, 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 es cierto, porque... No hay reglas casi, va explicando todo. No te llegas a perder en plan, pero qué hay que hacer en ese momento, porque siempre puedes volver aquí a consultarlo, y es una ayuda muy agradecida. Las hojas de guardar la partida, que son de dos lados, pero son muy poquitas, la verdad, dan por hecho que vas a superar a la primera. O vas a morir demasiado pronto. También, no te va a dar tiempo a guardar. Exactamente. Dos bolsas, el último día, es uno de los escenarios, y Noche inacabable, el otro de los escenarios. Vale, por lo que veo, entonces, pueden estar haciendo expansiones con unos escenarios, si es esto lo que los... Sí, como los de Robinson. Bueno, aquí, porque los textos de este escenario ya vendrán en el libro. Necesitarías también un librillo, supongo, para expansiones. Seguro que ya está en él. No te extraño, me encanta esto. Ah, qué detalle. Fichas, algunas fichas en blanco que no sobran, ojo, pueden hacer falta, el juego te puede decir, escriben una ficha en blanco o tal cosa. Qué bueno. O encuentras una caja, está bien. Además, el cartón es generoso. Está bien, sí. Tampoco es lo más grueso que hemos visto, pero bueno, está bien. El tablero de una, dos, tres, cuatro, seis alas. Esto yo creo que no nos va a caer abierto en plano. No se puede... Es verdad que tenía dos lados, no me acordaba yo. Y el lado normal, ¿no? Y el lado difícil, ¿era? O era para la expansión, no me acuerdo. No lo recuerdo. Pero bueno, tenía dos lados, no lo se ve entero, ¿no? La calidad de impresión, el diseño es excelente, ¿no? Sí, yo lo único que le he achacado a este tablero es que es muy oscuro. Entonces, cuando pones cosas encima, a veces es difícil ver los sitios conectados y demás. Entiendo que lo de la oscuridad es por la estética del juego. Si sirve como defensa, es igual la de juego en ese aspecto. Esto tiene pinta de ser el otro... Bueno, claro. Este es el lado normal. Creo que porque habíamos jugado. El juego lo tengo muy reciente, porque a raíz de este juego he vuelto a jugarlo. No es exactamente la casa de los dos ninguno. Este tiene mucho más... Este a mí me parece más bonito, porque es un poco más vistoso. Sí. Pero bueno, más sótano. Está muy bien. Bueno, buen tablero. Todo hay que decirlo. Me encanta que tengan dos lados, que aprovechen los tableros. Una cuna de plástico y muchas cosas. Venga, vamos a empezar por las cartas. Cógete una cualquiera, mira que tiene abre fácil. Esto mola. Bueno, no sé cuántas cartas son de total, ya lo veremos, pero os adelanto que son cartas estándar. Vale. Carta con... Gruesillas para lo que conocemos hoy en día. Contacto así, plásticosillo. Que están los futuros donantes de órganos. Sigo diciendo que el abre fácil es una de las grandes mentiras. Sí, política engañosa. El caso más claro desde la historia interminable. Vale, bueno, un montón de cartas. Incluso cartas en blanco que podemos utilizar para lo que buenamente nos dé la gana. O lo que el juego nos diga. Destino, exploración... Sí, es un juego que tiene un setup de muchos minimazos. Pero bueno, que se terminan usando prácticamente todos así que... Sí, he hecho por ahí. Habitantes, lugares... Además tiene... El diseño de las... Sí, parece un mapa, está guay. Sí, sí, está muy bien hecho. Y eso sí, tiene bastante letra. Es decir, es dependiente del idioma, ¿vale? Pero bueno, lo tenemos traducido en castellano. Además que tengo entendido que fue una sorprendente buena traducción. Ah, sí, no he oído nada sobre ella, no sé si... Vale. Es bueno entonces. Sí, a ver, es que el problema es que el ejemplo reciente que tenemos de traducción de un videojuego, Dark Souls, no es el mejor que hay. Entonces, claro, el agravio comparativo es evidente. Bueno, un montón de cartas. Todo muy bien diseñado, todo. Muy bien. Por ahí, dados. Está para abajo. Tenemos un dado de 10 caras. No me gustan nada los dados de 10 caras. Muy extraños, ¿verdad? Sí, y tres dados de colores, estilo Robinson, uno de ataque cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Sí. Un ataque, puede ser, con hacha, con cuchillo. Atacar con los hachas, qué mola. Ataque a distancia, con perdigones. Hombre, si podéis jugar más de fuego, pues mira. Y ataque... A palos, sí. A puñedazos. Vale, pues tres dados especiales. Las peanitas no tienen nada, son las típicas peanas de color. Vale, estoy en el jugador, vale, perfecto. Los muñecos. Sí, porque las minis, aunque son cucas, como no tienen ninguna postura especialmente... Aquí tenemos la madera de Robinson, pero no es madera, curiosamente es plástico. Pero está hasta mejorada, ¿no? Tiene... Sí, tiene textura de madera, porque es plástico, claro. Estas ruedas tentadas que me recuerdan a las de First, 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 First State. State, sí, ese mismo. Y las gotas de agua y una roja de contador de ruido, ¿verdad? Te recuerda al Viticulture Grande. Viticulture Grande. Está bien. Y ahí tenemos a los muñecajos, que son, ¿cuántos? 4, 4, 8 y 4, 12. Sí, entiendo que serán todos los personajes del juego original, porque con las expansiones no sé si han ido añadiendo más, pero bueno. Bueno, buena calidad. Todos están... No es resina, ¿verdad? Exactamente. Es plástico, estilo de Scents, pero bueno. Sí, es calidad media. Calidad está. Sí, tal, pero bueno, es una bucada. Eso, el tema es eso. Como ninguno tiene una postura especialmente especial, pues oye, pues el tema de las casas ayuda mucho. Muy bien. Pues ya, eso es todo. Y una cuna de cartón chula, de abajo no habrá nada, ¿verdad? No, no hay nada. No sacamos su spoiler. El sótano del juego. Sí, puede ser. Oye, es que eso me pasó con Time Stories, que levanté la cuna, había cosas... No me hagas spoilers, que todavía no lo pude estrenar. No he dicho nada. No, no, no. Vale. Tú no levantas las cunas, ¿no? Cuando compras juegos. Si las voy a tirar, sí. Y si las voy a... Bueno, si... Bueno, para el troquer, claro, por supuesto. Ese es su sitio. Si no cabe, entonces hay mal diseño en el juego. Vale. Bueno, pues uno que promete mucho. Ya nos contarás. Sí. Bueno, ya está. Listo. ¡Hala! This War of Mine, un juego muy esperado. ¿Lo dejéis a vuestros hijos jugar solos a esto? No. Salvo que queráis meterlos en una depresión o algo así. Va, otro. ¡Uy! Ponzi Scheme. ¿Qué es esto? La verdad es que yo también quedé sorprendido al verlo. Ponzi Scheme, no me suena. Es que Ponzi es un hombre muy... Muy de mascota o extraño. Pero el fulano no tiene. El señor que está aquí no tiene. Ponzi, Ponzi. Vale. Vale, en español y en francés. Vale. De tres a cinco jugadores empiezan en tres. No me suelen gustar que empiecen en tres, pero bueno. Doce años o más de 60 a 90 minutos. Medi en Taiwán. Bueno. Pues nada. A ver qué tal. De Jesse Lee. Jesse Lee es el de Curso de la Historia, ¿no? Pues sí. Y el de... ¿Cómo se llama? El otro. Guns and Steel. Ese mismo. Este es mucho más grande. Uy. Esto hay que ocultar cosas. Mira. ¡Gordas! Qué bueno. Oh, me encanta esa textura. Pasa el marcador. Comercio. Bueno, son las típicas. Como era de tres a cinco, pues sí. De cinco. Vale. Vale. Por eso empezaron en tres. Habrá que esconder cosas y farolear. Es curioso. Porque está siempre simultáneo español y francés. Bueno, una grande con carátula. Un tablero muy sencillo. Pero bueno. También el que... ¡Anda! Se viene todo destroquelado. Oh. Eso es cuero. Oh. Curioso. No sé qué es. Sí, parece cuero. Cuero... Y billetes de Monopoly. Sí, es una cartera. Sí, sí. Para los billetes de Monopoly. Pero una cartera. ¿Ves? La cartera del Ponzi. Sí. El amigo Ponzi. Mira qué tacto de billete. Sí. Esto deja pañales al Monopoly. Tenéis que tocar estos billetes. ¿Qué no deja pañales al Monopoly? Pero es que son... De verdad. Tienen un tacto como... Como hace el juego solo por el tacto. Es que están... Fíjate por detrás. Están... Bueno, el video no se va a ver, pero están como... ¿Cómo se dice esto? Sobreimpresos, no sé cómo se llama. Así como grabados. Sí. Hombre, para asegurar su autenticidad por el banco Ponzi. Claro, por supuesto. Que además son súper finitos. Es lo malo de estos billetes. Bueno, pero no tienen mala pinta de que... De que con el manoseo se se vaya... No, no por la textura. Como los billetes de... Correcto. Por la textura no, pero sí que se pueden doblar fácilmente. Abrimos unos pocos. Están pocos planos. Romperlo todo. Así que venga, curioso que venga ya destroquelado. Trigo, esto empieza a sonarme al 1900... ¿Cómo era? 1920. Bueno, aquí hay números. Cartas con número. Esto que es algo. Con muchos números. Y de colores. Mira el tacto de las cartas también, ¿eh? Es muy grueso, pero grueso. Además, lo que miden... Bueno, bien. Vale. Uf. Justito, ¿no? Uf, sí. Habrá que medirlas bien. A priori diría que son... Que son así a mini, pero bueno. Ya lo aseguraremos. No hay bolsita, claro, para meterlas muy mal. Encaja. No, pues nada. Van a ir bailando un poco. Vale. Y esto no sé qué es. Vamos a abrirlo. Eso es todo igual. Como si... Para hacer una torre. Se ve que... En rascacielos. En rascacielos. En rascacielos. O sea, así como comida, esto comercio... Pero esto no forma un rascacielos. Esto tiene pinta de ser... Mira, forma como un edificio, ¿no? Un edificio, sí. Bueno. A ver, estáticamente no sé de qué demonios va esto, pero tiene un aspecto... Y aquí ya medio destroquelado tenemos unos hexágonos. ¿Me he dicho bien? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pues sí. Unos hexágonos marcadores. Y cosas que se caen solas. Voy a retroquelarlas antes de enseñarlas. Si puedo. Vamos a dejar esto por aquí. Ahí está. Vale. No, se destroquelan igual. Epa. Bueno, pues hay que hacerlo con cuidado. Hay cuatro marcadores con números y una pluma estilográfica. Eso mola. Para apuñalar a alguien, ¿no? Puede ser. Espero que sea eso. Si no, no... Voy a dejarlo aquí, que se va a destroquelar. De hecho, ya no le pongo la bolsa. Pero son iconos un poquito... O sea, no son iconos, son ilustraciones... Sí, es una iconografía rara. No quieres poner aquí esto, ¿no? No va a ser que nos carguemos alguna carta. No. Se doblarían. Bueno. Bueno, nada. Ya veremos... Pues no me suena de nada, pero... Te quedo aquí... También espero con ganas a ver qué... ¿De qué va esto? ¿Esto qué es? ¿Japonés, chino, coreano? Uf... Llamamos a Nico y se lo preguntamos... Sí, puede ser. Vamos a ver si nos iguales. Vamos allá. Va. Cajote. Venga. Otro. Este no hay mucho que abrir. Solo hay que desprecientar. Solo hay que admirar. Oh, libro. Sí. Es el resurgir del dragón, la edición deluxe, porque hay varias ediciones. Esta es la edición deluxe. Pero bueno, básicamente es lo mismo, ¿eh? Cambia el acabado del libro y poco más. Perdona mi falta de agricultura, edición del dragón, ¿de qué? Es un juego de rol. Ah, pero ese es el nombre, vale, vale. Sí, el resurgir del dragón. No solo rol, por lo que veo, por ahí. Muy chulo, muy, muy chulo. Aquí tenemos, bueno, códigos para... Porque no solo rol, y eso es un detallazo, siempre nos permite, cuando compramos el libro físico, descargar el PDF. Ajá. Con un código, que ya se ha visto, pero bueno, es igual. Fugazmente, ¿no? Sí, sí. Vale. No da todo lo que fue. Y bueno. Esta parte pone la en baja calidad. Sí. Esta creo que es la carátula de la edición no deluxe. Este así marrón con el resurgir del dragón. Y bueno, al final es un juego de rol de estos de espada y brujería. En un libro con un acabado, mira qué calidad de página. Toda, sí, qué buena. Sí, a todo color. Mira, tiene además, esto me encantan los libros de rol, cinta separadora. Qué tal, sí. Capítulo 4, combate. Bueno, al final es el clásico libro de rol, tampoco hay mucho que... Pero bueno, con ilustraciones muy chulas. Yo creo que nunca está suficientemente valorado el trabajo que hay detrás de esto. Correcto, y las ilustraciones cuestan mucho dinero. Me parece que no, pero cuesta mucho dinero. Es que hay un muy buen gusto detrás de estas cosas. Además, fíjate, páginas en color, estas por ejemplo son así como sepia, porque no sé qué sección será, vamos a ver. Magia, bueno, típico, el Ars Arcana este, como el... Tiene un nombre, el compendio de hechizos. Bueno, no sé cómo se dice. Viene así con páginas, tal. Escenario de campaña. Está viendo si hay alguna aventura. Dirección de juego, muy típico, que venga de una sección para el máster después. Y qué bien huele, que eso no se puede enseñar, pero qué bien huele. Si no buscamos en el índice parece que no, en otra aventura. A ver, aventuras, pero son muy poquitas hojas, ¿no? La espada enlutada. Acto 2. ¿Pero estos son como tutoriales o son escaramuzas? No suele ser una parte introductoria. Idea de aventuras. Bien, una aventura completa parece, idea de aventuras. Y aquí la hoja de personaje. Vale. Muy bien. En color y en blanco y negro, también. Y ya está, y el mapa. Déjame ver una cosa en el índice. Bueno, en la parte de atrás que se vea que es toda negra, no tiene nada. A ver si hemos visto bien lo de las aventuras. Es un índice, se suele ver bien. Aquí está. Aventuras, la espada enlutada. Sí, luego ideas de aventuras. Es una aventura. Es un Open End License, igual que Pathfinder. Vale. Y bueno, al final, rol muy chulo. Celeste Celta de la importada, todo bien. Bueno, es que para entrar. Sí. Ah, bueno, y eso es verdad, que no me ha acordado de aquí. Eso. Venga, vamos con los simpáticos. Venga. Zorros al corral. Zorros al corral. Bueno. Y zorros con antifaz. Es como Ghost Fighter. Los que tenéis niños pequeños, me entendéis. Vamos. Vale. SD Games, español y catalán, componentes, y no veo aquí arriba. De 2 a 4, 7 años o más, 20 minutos. Mira, se ve muy vistoso. Es una pucada. Tiene como un barniz original. Vale. Vamos allá. Este, al revés, como pesa poco, parece ser. De hecho, no pesa nada. Por aquí va bien. Pesa aquí ahora por aquí. Madre mía. Ya casi. Hace falta dos personas para abrir zorros al corral. Bueno, mira, es un minijuego interruptorio. ¡Ay, qué bueno! Caretas. Qué guay. Ah, además uno de cada color. Qué detalle. Pero hay que quitarle los ojos. Ah, no. Es para que no veas. Para que no veas. Qué bueno. Pues hay 4 caretas. ¿A cuánto te quedaba esto? 2 a 4. Perfecto. Muy bien. Manual. Por este lado en catalán. Bueno, no es por este lado. Son dos hojas. Este en español. Vale. Manual entre comillas, ¿no? Una hoja de explicaciones. Unas bolsitas para destroquelado. Aquí tenemos mipples. A ver si los identificas todos. Yo soy muy malo con los animales. Bueno, esto es un cerdo. Esto, una abeja. Vamos a ver aquí por aquí. Así. Vamos viendo el tamaño de las cartas. Bueno, son poquitas cartas. Uf, con un tamaño muy raro. No tenemos funda para este tamaño. Un 80% o 20% se va a quedar muy grande. Tenemos una gallina que es más grande que un caballo, por ejemplo. Pero bien. Gallina, caballo. Tenemos ovejas en blanco, supongo. Una serpiente. O sea, una serpiente. ¿Qué corrales más? Bueno, sí, algunos hay. Un comecocos. Por supuesto, dos o tres. Bien. Es muy coherente. Esto es un pato, ¿no? El rojo, sí, parece. El rojo debe ser el zorro. Por la cola. Sí, tiene pinta. El negro vaca. El señor. El porco, la oveja, el pez. Pescado. Sí. Bueno, pez o pescado. ¿Y un martillo? Ah, sí. Sí, martillo. Eso no parece un animal. Pez martillo, no. No, no. Hombre, si lo pones así, ya sería un pez martillo. Las ilustraciones tienen buenas pintas. Para niños. Ah, es queso, no es un comecocos. Bueno, bien, mejor, ¿no? Porque si fuese un comecocos, vale. Qué monos todos. La verdad, está bien. Y luego tenemos, esto yo me imagino que vale para jugar, por lo que vimos detrás. Sí, porque es una cuna un poco extraña con esta inclinación. Y estos son huevos de tres en tres y de uno en uno. También lo van, bueno, con la gallina. Ahora vemos cómo va. Hombre, para niños pinta bien. Bueno, aspecto, genial. ¿Qué edad de... Siete o más ponía. Siete o más, bueno. Vale, estéticamente, una cucada, a ver cómo funciona. Además con las... Zorros hay dos. ¿Zorros hay dos? Sí, solo hay dos. Ya hay los mipples. Sí. En madera. Sin embargo, en mascaritas hay cuatro. Me encanta este tacto de madera. O sea, sin... Ves, a diferencia de las cartas, la madera me gusta sin mucha textura. Ah, en plan natural, así sin... Ya, sin barniz ni cosas raras. Es difícil meterlas... No, hay que meter eso primero. Es difícil meter las máscaras estas sin que se doblen. Bueno. Pues nada, zorros al corral. Venga. Más o menos. Ahí estamos. Otro. Venga. Este no es de los simpáticos. A ver. No, este muy amable no es, ¿no? Bloodborne, el juego de cartas. Otro basado en videojuegos, ¿no? Un juego que te curabas metiéndote viales de cadáveres putrefactos. Muy, muy coherente todo. Sí, sí. Este yo no conozco el videojuego, ¿eh? Metiéndote sangre de cadáveres. No sé si lo dije bien, pero bueno. No, no. Coherente. Vale, me extraña mucho ver este símbolo, Camón, en una caja tan pequeña. Es cierto, ahí falla algo, ¿no? Seguro que no tiene más expansión. No, no. Vale. 14 o más. De 3 a 5, otro que empieza en 3. De 30 a 60 minutos. Al final es un juego de cartas. Vale. Ah, vale. Muy oscuro. Bonita arma. Sí, es un... Erick Melán, que está últimamente de moda con Camón, porque es autor de un montón de cosas. De Acadia. Sí, se hizo... De Padrino. Está en nómina. Bueno, pues nada. Vale. Es curioso que este se supone que es... PlayStation. Cuidado. Mira qué texto tiene la caja más... Sí. Más de carta, ¿no? Perdón, que te corté, que decías, que se supone que esto... Que se supone que es el heredero en videojuego del Dark Souls y que diferentes los han hecho uno de otros. Sí, bueno. Esto es básicamente cartas. Manual de estos muy Fantasy Flight, aunque no lo sea. Diales. Bueno, esta es la parte de atrás de los diales. Esto ya se ve que es muy amable, ¿no? No, no, amable no. Es otro de los... Has muerto, has muerto, has muerto. Bueno, este menos. Jugador inicial. La otra parte de los diales. Es negra. Vale. Ecos de sangre recolectados. Todo muy... Se pierden si mueres. Todo muy infantil. Ecos de sangre depositados. Mira, por detrás vienen... Bueno, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Y una cuna, qué chula, mira, para poner bolis. O viales. No sé, puede ser. Son los para los diales. Vale. Que irán aquí los diales. Son cartas. Ah, no. Esto son, bueno. Bueno, son fichas. Toma unas cuantas. Estas son cartas, no son fichas. Son muy poquitas. Vamos. Buscando la mentira de siempre, no la hay. Estas son... Vas de cara, ¿sabes? Es en plan, no te voy a abrir. Vale, son cartas tarot, 70% o 20%. Qué ilustraciones más guapas. Sí, el juego en sí, en diseños espectaculares. Son muy poquitas. Uy, aleja esto de mí, no voy a salir. Aquí tenemos el seguro. Y esas son un montón de grandes. Bueno, un dorso... Dame una. Bueno, no hace falta carta estándar. Ya se ve a distancia. Todos iguales. Paquete Ocean. Y por el otro lado. Ostras, ceras chulas, texto. Supongo que sacadas del juego. El juego es así, con ese toque a cómic. Bueno, cómic. Ha hecho a mano, digamos. A ver, no lo jugué. El juego es feo. Feo, pero bien, ¿sabes? Es así de... Feo agradable. Sí. Bueno, tres dados. Rojo, verde y amarillo. De seis caras, que tienen ceros. Yo voy a sacar ceros, por supuesto. Bueno, bien. Armas. Muy de Erick Melanglo, de poner cartas de colores así por el borde. Es igualito, ¿no? Muy bien. Vale, y tenemos aquí fichitas rojas, pequeñas y grandes. Son como discos de madera. De madera, bueno, no. Esto no es madera. Es un plástico efecto marfil. Sí, tiene como ese veteado curioso. Pero bueno, atractivo es, pero... Yo la primera vez que vi este estilo de ficha fue en un juego que ya tiene tiempo. Denicia, que se llamaba Arena, no sé qué. Y me llamó mucho la atención. Hombre, son como las ruedas que hemos visto hace un momento del Disforc Mind, ¿no? Sí, tienen ese mismo veteado. Vale, Bloodborne, y nos queda uno. Hay más, qué bien. El último, otro de los simpáticos. A priori. A ver. Burrock Holmes. Bueno, el nombre es espectacular. Tras la pista de Mia... Bueno, ahora lo ponemos boca arriba y lo leemos, porque voy a hacer mucho el ridículo. Boca arriba... Ah, bueno, está bien. Creí que estaba otra vez dado... Boca abajo. No, no. Vale, bien, bien. Tras la pista de Miauriarti. Miauriarti. Miauriarti, claro. Miauriarti. De 2 a 5, bien, empiezan 2, 20, 30 minutos, 10 años o más. Muy bien. Vale, bueno. Muy bonito. Que es un Sherlock introductorio para... Espero que si es un Sherlock sea más fácil que el detective asesor que comentábamos antes. Sí, a los niños no les gusta ser humillados por el juego. Vamos allá. Va. Venga. Burrock, reglamento. Bonito. Uf, mira qué tacto. Es casi cartón. Cierto. ¿Vale? Con ejemplos. Se lo ha currado. Vale. Esto siempre me llama la atención. Una lámina de cartón troquelado envuelta. Si solo es una, ¿por qué la envuelves? Por el... Es el aprecio por el detalle. Pero no es que el plástico contamina. Es que se dan como pistas. Es con la... Es con la miau. Inspector jefe y vigilante de bandejas de arena. Vale. Una cuna chulísima. Chulísima. Unas peanas. Personajes. Cartas, cartas. Esto sí lo abrimos. Voy a levantar la cuna, ¿eh? Porque no tienen nada más. No tienen nada más. Y... Ah, vale. Vamos a abrir esto. Esto tiene una obra fácil. ¿Qué va a tener? Ese tampoco, ¿no? No. Ah, pero esas son... Bueno, esto se considera... Se considera una obra fácil o no. Es muy curioso que las cartas grandes muchas veces vienen en este estilo de bolsas, de apertura y cierre. Y las pequeñas, ¿no? Las pequeñas son normales. Bueno, esto es carta estándar también. Este es el tacto este granuloso. El que me gusta, ¿no? Sí. Cierto. Perro. Los matones de Becker. Bueno, vale. Qué bonito. Ah, es que esto no son cartas, son cartones. Son losetas. Bueno, losetas no, pero... Estas tienen números. Tienen distintos personajes. ¿Cómo suena? Perro. Gansa. Sapo. Y todas tienen números. Cuervo. Rata. Una rata muy elegante. Sí, por supuesto. Es una señora rata. Señora rata, sí. Don rata o doña rata. Está bien. Bien. Vale. Vamos a volver a meterlos aquí. Claro, estas piernas, ¿para qué son? Pues será para esto, ¿no? ¿Cuántas hay? Para cartas. Aquí hay cinco chismas. Sí, abajo hay cinco. Pues entonces sí, son para esto. Vale. Así que, bueno, son marcadores. No, no tengo ni muy claro. Bueno, ya lo veremos. Aspecto estupendo. Ahora a ver cómo va. Estaba pensando para qué vale... Bueno, claro, esto es para las fichas destroqueladas y cabría todo. Perfecto. Pues así. Así todos. Muy bien. Pues ya está. Purrock Holmes. Ya veremos de qué va esto. Y eso ha sido todo por esta semana. Bueno, tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis novedades, incluyendo rol, que no siempre tenemos novedades roleras. Y ya os contaremos esta semana de qué va esto. ¿Preparado para probar todo esto? Y con ganas. Ahora a ver lo que da el tiempo para todo. A ver. Pues nada. Buena semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!